Las noticias que están llegando por el señor Bolaños son bastante malas. ¿Se acuerdan ustedes del ridículo que hizo en su momento en esas fiestas de la Comunidad de Madrid, de 2 de mayo, que se quiso colar en los actos del 2 de mayo y no le ha dejado la presidenta Ayuso? Pues, atención, lo que dice es la siguiente noticia, que Pedro Sánchez no quiere a Félix Bolaños ni de suplente. Atención, es que es normal, porque Félix Bolaños, amigos, la verdad que, cara de muy espabilado, no tiene, pero, claro, este señor ha sido un señor radical, ha sido el cerebro de que se sacara a Franco de Valle de los Caídos, del señor también de Pimo de Rivera, la verdad que no ha aportado nada a este hombre al bien común de la sociedad, solo radicalismo, sectarismo y poco más, y encima tampoco es una persona como lo era el señor Ábalos, por ejemplo, ¿no? O Iván Redondo. O Iván Redondo. Sí, yo creo que su aportación es maniciosamente mejorable y ya sabe usted que el señor Sánchez es un especialista en usar y tirar, es decir, en la política clínex, que es lo que decía el presidente del PNV el otro día, el señor Antonio Ortúzar, que él se sentía como un clínex porque el señor Sánchez les utiliza a los socios e incluso a los dirigentes de su partido cuando son útiles pero de inmediato prescinde de ellos como ocurrió con Carmen Calvo, con el señor Campo, con Iván Redondo, con el señor Ábalos y si ahora prescinde del ministro de la Presidencia pues sería uno más de los caídos por parte del señor Sánchez que efectivamente no tiene compasión, utiliza como puede y hasta el final a todos aquellos que son sus principales colaboradores pero cuando tienes que prescindir de ellos lo hace y se queda tan tranquilo. Se queda tan pancho.